En nombre de Cintia Ramírez y del Gobierno de la Provincia de San Luis, le damos la bienvenida a usted y a todo el Corpo Técnico del Club Atlético Platense. Buenísimo, bueno, buen día a todos y a todas. Gracias Gabriel por la presentación, por las palabras. Déjame que lo primero que haga sea agradecer a ustedes por el espacio, no solamente por el de hoy, en el que a mí me gusta decirle por ahí que sea un espacio de ida y vuelta, donde podamos contar por ahí nuestra experiencia vivida y que podamos después intercambiar opiniones y situaciones vividas en la disciplina. Agradecerte, bueno, a vos como te dije, a Cintia, que tuvimos el placer de conocerla cuando estuvimos en San Luis en el mes de febrero, a Agustín Alesio, que también fue importante, ambos fueron importantes para que podamos estar allá, compartiendo futsal, tanto masculino como femenino, a Fabián Rodríguez, que a mí me trató de maravilla en enero cuando fui a conocer un poco a él, al predio y demás, y bueno, y a toda la gente del Ave Fénix y de San Luis con la que tuvimos trato, que la verdad, lo decimos siempre, nos trataron de maravilla, como si nos conocieran de hace mucho tiempo, la verdad, una experiencia increíble, increíble y ojalá podamos repetir en un futuro. Bueno, como dije anteriormente, acá la idea no es que hable yo, sino que hable de todo el cuerpo técnico, me parece que hacemos un trabajo mancomunado y me parece lo más justo que cada uno exponga el área por ahí más pertinente. Así que bueno, si te parece Gabriel, paso a presentarlos. Sí, sí, profe. Bien, bueno, arranco con las psicólogas, con Mariana Alvisati y con Sofía Pelufo, Mariana es la psicóloga de tercera división y jugadora de primera división, una de las capitanas del plantel superior, Sofía, psicóloga del plantel de primera, ex jugadora del club también. Después te presento a Nahuel Ingravalo, delegado de la actividad desde el inicio. Ayer a Merced, preparadora física, se sumó este año a trabajar con nosotros, se especializa más en la parte neurocognitiva. Bueno, Mariano Ridao, preparador físico de ambos planteles, Esteban García, entrenador de arqueras, también se sumó el año pasado a trabajar con nosotros, y Federico Catalina, junto conmigo los ambos entrenadores de tercera y de primera. Y bueno, también está por ahí, está Pitu, que es una de las encargadas de que nuestras redes sociales funcionen bien, que estén en cada detalle, que tengan la prelegidad pertinente, está por ahí, así que también es ella parte de nuestro trabajo. Y bueno, espero que no me olviden ahí. Bueno, cuento rápidamente cómo vamos a hacer la charla. La idea es hacer un repaso por cada área, pertinente al cuerpo técnico, y en relación a la actividad. Nosotros vamos a hablar fundamentalmente de tercera y de primera, pero Nahuel ahora cuando comience a exponer, va a contar un poco la actividad en sí, cómo está conformada. Hay más categorías, hay otros planteles participando en otras competencias que no sean las de AFA. Y bueno, creo que no me olvide nada, así que le doy paso a Nahuel y Gravalo, el delegado de nuestra actividad. Ahí, profe, si quieren hacer alguna pregunta, al final pueden escribirla al chat, no hay ningún problema, le escriben al chat, y al final de cuando todos terminen de hablar, se las vamos a formular, o por ahí también abrimos el micrófono, en esta oportunidad, para que ustedes mismos hagan la pregunta. Pero anótenla para que no se lo olviden, la verdad que Hernán y todos los chicos han tenido la predisposición, y quieren despejar todas las dudas, así que hay que aprovechar eso, y bueno, por ahí al final abrimos los micrófonos para que todos puedan realizar la pregunta que quieran. Así que bueno, los dejamos. Excelente, excelente. Me había olvidado decir eso, como dijo Gabriel, como vamos a tocar diferentes áreas, por ahí al final uno se olvida de la pregunta, así que si quieren ir escribiéndola, no hay ningún problema a medida que vaya surgiendo, y al final de la exposición abrimos debate, para nosotros estaría buenísimo que se animen a que haya un ida y vuelta, así que quien tenga ganas, abrimos los micrófonos y charlamos. Y en cuanto a la presentación, se lo dije a Gabriel, cuando terminemos queda a disposición de quien la quiera, y lo mismo que nuestros teléfonos, nuestros contactos. Así que bueno, le doy paso a Nahuel, que es quien va a comenzar con la presentación. Mientras voy a compartir pantalla. Bueno, mientras Hernán va compartiendo pantalla, me presento, mi nombre es Nahuel Lucas Ingrabalo, tengo 33 años, y desde el año 2014 oficialmente, soy uno de los delegados de la actividad. Yo voy a dividir mi presentación en tres partes importantes, y van a ir interlacionándose. Un poco es contarles la historia de la actividad, luego la importancia que le damos nosotros, y la importancia que tiene en sí la difusión en redes sociales y medios audiovisuales. Y por último, les voy a contar un poco cómo es el trabajo de los delegados y las delegadas de la actividad, sobre todo en un club como el nuestro. Bueno, para ir en todo un poquito en tema, les voy a contar un poco mi historia y cómo llego yo a la actividad y a convertirme en delegado de ella. Antes que nada, les confieso que yo no vengo del ambiente del futsal, previo a ser delegado del futsal femenino de la potencia, no había tenido relación ni con el futsal, ni con ninguna área deportiva, digamos. Yo soy periodista deportivo y fotógrafo. Y años antes de convertirme en delegado, a la actividad, trabajaba en el departamento de prensa del club. Mi ingreso a la actividad es medio oportuno, digamos. Yo comencé a interlacionarme con la actividad en el año 2013, y más que nada fue porque mi pareja Laura, quien actualmente sigue jugando y quien durante muchísimos años trabajó a la par nuestra en la actividad en sí, ella empezó a entrenar en esos años y bueno, fue mi primer contacto, de ir a verla a ella, de tratar de dar una mano con la difusión, porque en ese momento la verdad que la actividad no tenía tanta difusión, no es ni siquiera a nivel masivo como tiene hoy, hoy por hoy el futsal femenino, hay muchos medios de difusión, tiene una visibilidad muchísimo más grande que la que tenía en su momento. Y nada, mi intención primaria era que, bueno, se pueda visibilizar, ya que yo trabajaba en el departamento de prensa del club, que se pueda visibilizar, primero en los medios partidarios y en las redes del club, pero a su vez también que tenga un poco de eco la actividad a nivel masivo, digamos. Así que bueno, mis primeros comienzos fueron ahí, lamentablemente después de algunos, en ese momento la actividad estaba manejada por otro cuerpo técnico y otro grupo de trabajo, este grupo de trabajo dejó de formar parte del club a finales del año 2013, mis primeros comienzos fueron en agosto del año 2013, y bueno, y con Laure y con otras personas que quedaron en la actividad, porque el cuerpo técnico que la llevó adelante decidió seguir el proyecto en otro club, y prácticamente la actividad quedó desmembrada, pero bueno, la verdad que la habíamos tomado mucho cariño en su momento, y decidimos intentar refundarla, pero bueno, como les comenté, yo no venía del ambiente de futsal, entonces mis conocimientos en ese momento no eran los que por ahí tengo hoy, así que nada, lo primero que intentamos es rodearnos de gente idónea en la materia, y así fue como llegamos por intermedio de un conocido a conocer a Hernán, quien después de algunas charlas que tuvimos a fines del año 2013, bueno, nada, decidimos darle marcha a la actividad. Obviamente, como les comenté, la actividad quedó prácticamente desmembrada, tuvimos que comenzar de cero, reconstruirla, y cuando digo de cero, nada, yo quiero ser siempre claro con eso, nosotros comenzamos prácticamente sin materiales de trabajo, sin indumentaria, y sobre todo sin jugadoras, prácticamente la fundamos, la actividad. Así que bueno, decidimos darle comienzo, hicimos una fuerte campaña a nivel de medios partidarios y redes sociales para difundir el nuevo comienzo de la actividad, y nada, a medida que con colaboraciones de gente cercana fuimos consiguiendo materiales, muchos materiales funcionan los procesos también en su momento. Así que bueno, nos abocamos durante el mes de enero de 2014 a poder reiniciar la actividad. Y bueno, fue una tarea, fue una tarea árdua, pero que dio sus frutos, después de una fuerte convocatoria por redes sociales, y después de nuestras creaciones de nuestras redes de Instagram, Facebook, Twitter, y también más adelante nuestro canal de YouTube, pudimos llegar a nuestro primer entrenamiento, y conseguir también con mucho boca a boca contar con 13 jugadoras, que fue la primera convocatoria que tuvimos, fueron las primeras 13 jugadoras que vinieron a la actividad. Y nada, la realidad es que nosotros en su momento tomábamos jugadoras que venían con experiencia de jugar al fútbol en otro club, jugadoras que venían por ahí con experiencia de tener contacto con el fútbol en otras dimensiones, de fútbol 11, torneos de amigas de fútbol 5, sobre ese espes sintético, pero también nos nutrimos de chicas que por ahí tenían su primera experiencia con una pelota, ni siquiera hablo del futsal, sino hablo con una pelota. Así que bueno, con todo ese contexto empezamos a trabajar, conformamos el primer cuerpo técnico de la actividad que estaba integrado por Hernán Javicoli, por Luis Navarro que era el preparador físico y Damián Otero que era el entrenador de arqueras. Esas tres personas más los que trabajamos en la organización de la actividad fuimos los que los llevamos adelante y nos encontramos con las primeras dificultades que era, bueno, había que inscribir a la actividad en una competencia. En ese momento, hoy por hoy hay varias ligas de fútbol femenino acá en Buenos Aires, sobre todo en la zona de Capital Federal y en Buenos Aires, pero en ese momento no era tan difundida. Y estaba la opción de AFA que no estaba tan profundizada como ahora y nosotros nos terminamos integrando a la Liga AFAR que es la Asociación de Fútbol Femenino Argentina. Estuvimos en esa asociación durante los años 2014 y 2015 y bueno, un poco les contaba que nosotros comenzamos de cero y desde el inicio nos definimos como una actividad autogestionada. Para explicar puntualmente qué significa para nosotros eso es que todos los recursos y los fondos y todo son gestionados por la gente y trabajamos en la actividad. Si bien representamos al Club Atlético Platense que es donde entrenamos y donde trabajamos, nosotros tenemos un grupo de trabajo interno que es el que genera absolutamente todos los recursos. Ya sea por los ingresos nuestros se dividen más o menos entre un 65% que son pagos de cuotas de las jugadoras y un 35% que conseguimos por el sponsor o por ayuda de negocios de familiares y amigos que nos acompañan y nos colaboran con el desarrollo de la actividad. Así que bueno, durante el año 2014 empezamos a competir. Tuvimos la suerte de realizar nuestro primer viaje deportivo pudimos viajar a La Pampa donde competimos y obtuvimos un tercer puesto pero más allá del viaje en sí siempre recomiendo este tipo de experiencias porque conllevó un fortalecimiento grupal muy importante para lo que era un grupo en formación como era nuestro. Nosotros la realidad que habíamos arrancado en enero y pudimos viajar en junio y fue muy importante y recomiendo siempre a todas las actividades deportivas que puedan hacer este viaje porque es donde se comparte más tiempo donde por ahí se pierde un poco la noción de tener que ir y volver del entrenamiento. Nosotros pudimos compartir tres días y fue un fortalecimiento muy importante. Algo que comenté comentarles nosotros empezamos entrenando todos los miércoles y viernes una hora y media cada día o sea tres horas semanales pero bueno justo coincidió con una difusión un desarrollo y un boom que tuvo el fútbol femenino y el fútbol femenino en sí. Así que ya ha llegado fin de año como les conté nosotros estábamos recibiendo chicas que por ahí y jugadoras que tenían sus primeros contactos con la pelota y decidimos junto a un grupo de trabajo que eso nos identificó mucho durante durante los años muchas de las personas que eran jugadoras también se involucraban a trabajar en otros aspectos de la actividad decidimos crear una escuela de fútbol 5 femenino. Digo fútbol 5 porque el futsal se juega sobre piso y por los espacios que nosotros disponíamos en el club la realidad es que la escuela tenía un espacio sintético así que bueno pero nos sirvió para poder ir formando lo que más adelante sería nuestra tira paralela. Obviamente el primer año deportivo fue difícil para nosotros porque estábamos en formación nos enfrentábamos a otros clubes que por ahí venían de años de trabajar pero bueno fue toda una experiencia y más allá de resultados difíciles que tuvimos nos enriqueció mucho. Una de las cosas que nos caracterizó siempre como actividad fue involucrarnos un poco más allá de lo que es el trabajo en el club en sí. Siempre intentamos que a través de nosotros poder trabajar con otros clubes y ofrecer mejores opciones por ejemplo en el año 2014 y también sucedió en el año 2015 el calendario deportivo de la asociación en la que jugábamos nosotros terminaba más o menos en octubre y nos pasaba que quedaban por ahí dos meses sin actividad y por ahí a todos que se han sucedido o algunos de los años pasados tener dos meses sin actividad un plantel la verdad que es difícil de sostenerlo y nosotros siempre intentamos generar nuevos espacios interrelacionarnos con clubes poder organizar torneos y bueno en el año 2014 junto a otros clubes que también se involucraron organizamos un torneo amistoso obviamente pero que nos sirvió para poder tener competencia hasta fin de año nosotros teníamos dos categorías primera y reserva más o menos estábamos entre el primer año lo terminamos más o menos entre 15 y 20 jugadoras más nuestro espacio de escuela así que bueno así se pasó nuestro primer año pudimos llegar hasta un 2015 un poquito más organizados obviamente después de un año de experiencia pudimos dar rienda en nuestro segundo año empezamos a tener mejores resultados deportivos conseguimos el ascenso en la primera división del torneo en el que estábamos participando volvimos a poder viajar al interior del país hicimos un viaje compartido con el club defensor de veranos a Mendoza donde nos coronamos campeones del torneo provincial y donde como les digo también sirvió mucho para el fortalecimiento logramos que viajar con absolutamente todo el plantel ninguna de las chicas del plantel nuestro se perdió el viaje lo cual fue muy bueno ahí en la foto que aparece abajo del año 2015 se puede ver a todo el plantel y una de las cosas que siempre que por ahí eso se los voy a contar un poco más como es en el trabajo del delegado en sí siempre lo que intentamos es tratar de que sabemos que estamos en un contexto social difícil que no todas las realidades son iguales y siempre intentamos trabajar de cierto modo como para que todas las acciones que hagan nuestras jugadas para nuestro club más allá del pago de la cuota y más allá de eso tengan que poner la menor cantidad de dinero posible así que siempre estamos organizando rifas o torneos de truco o cualquier actividad que sirva para recaudar dinero como para que en ese caso en caso de tener que hacer un viaje y todo tengan que poner la menor cantidad de dinero posible de acuerdo que para ese viaje al margen de que también hay que trabajar mucho con lugares para tratar de conseguir canjes y que el costo sea el menor posible las jugadas lo único que tuvieron que abonar fue el viaje pero bueno después tuvimos que volver y tuvimos un gran campeonato en nuestra reserva coronando los campeones y siendo un año muy importante para nosotros y pudimos ir consumando más cantidad de jugadoras haremos también entre 25 y 30 jugadoras en total y bueno en sí la liga se estaba un poco desorganizando así que ya para el año 2016 había una liga que era un poco más organizada que se llamaba la liga Bafi que sigue existiendo nosotros ya no pertenecemos más pero sigue existiendo y decidimos el cambio de liga nosotros como Liga Platense es un club afiliado directamente a AFA entonces durante varios años recibíamos invitaciones como para poder ingresar a competir el torneo de AFA que a nivel nacional y sobre todo en Buenos Aires es la elite del flutal femenino pero la realidad es que ingresar a AFA significaba un cambio muy importante y nosotros queríamos después de analizarlo siempre casi todos los años que todavía no estábamos preparados que queríamos hacer un trabajo a largo plazo porque el ingreso a AFA en sí conlleva una estructura bastante grande no solo en que el ingreso necesitaba de categorías que por ahí en ese momento todavía no teníamos como la cuarta división que incluye a menores de edad que todavía en ese momento no la habíamos formado sino también una estructura bastante grande en los espacios para utilizar en el club y sobre todo en lo económico también así que durante varios años desistimos de la invitación pero bueno ese año pasamos a competir en la liga de AFA que era más o menos como la segunda en importancia en orden en Buenos Aires pero bueno como les decía fuimos viendo de reojo el ingreso a AFA y ese año creamos la cuarta división o fueron en realidad los primeros pasos de la cuarta división digamos que incluía chicas de entre 11 y 15 años en la foto se puede ver es el primer partido que jugamos con la cuarta división un partido amistoso previo a un a una jornada contra glorias de Tigre y ese fue nuestro primer equipo de cuarta división y en ese momento nada llegamos adelante las mismas personas que trabajábamos se puede ver a Damien Otero a Hernán a Laura y a mí así que bueno después de inscribirnos en la liga Bafi tuvimos que jugar un torneo nivelatorio que nos depositó en la categoría B y nos pusimos como objetivo fuerte ese año en el nivel deportivo lograr el ascenso pero bueno nos hizo difícil obviamente a mitad de año la liga decidió reestructurar sus categorías y nos invitó a nosotros a ascender automáticamente y después de analizarlo con el cuerpo técnico del grupo de trabajo decidimos agradecerle a la liga pero transmitirle que nuestra intención era ganarnos en cancha eso obviamente nos costó muchísimo y la realidad es que no sabíamos si lo íbamos a poder lograr y obviamente competir en la A significaba nada competir contra equipos de mayor envergadura o distintos que por ahí tenían espacios mejores para competir canchas más grandes pero bueno nosotros queríamos ganar ganar ese derecho en cancha por eso a fin de año después de una final bastante intensa pudimos conseguir el ascenso y también tuvimos como postre el campeonato de la copa de oro ese año también en el año 2016 comenzamos nuestra escuela como les conté antes nuestra escuela fue creciendo ya teníamos alrededor de 15 jugadoras y obviamente demandaban un poco la competencia ellas también querían competir así que le fuimos buscando la vuelta y al final de en el segundo semestre del año 2016 las inscribimos en la liga metropolitana de futsal de acá de Buenos Aires y también empezaron a competir por sorte fue un puntapié inicial bastante fuerte para nosotros y importante porque en el siguiente año lo que era inicialmente una escuela de fútbol 5 pudimos empezar a darle espacios en el club conseguir espacios y también entrenando fuera del club y lo que era una categoría y significó un salto importante para nosotros pasamos a tener las dos categorías que teníamos en Bafi primera y reserva a tener dos categorías en Bafi y tres en la liga metropolitana nos significó el primer salto grande de la actividad así que tuvimos que obviamente ampliar el cuerpo técnico los horarios de entrenamiento pero bueno por suerte dio sus frutos no solo en el año en sí 2017 sino a futuro a mitad de año conseguimos nuestro primer campeonato de las juveniles muchas de ellas estaban en aquel primer partido que les comenté de la cuarta división y muchas de ellas hoy siguen en el club de hecho varias de las que aparecen en la foto ahí del año 2017 han ya debutado en nuestra primera división de AFA pero bueno la realidad es que los años iban pasando y como siempre digo nuestro horizonte era poder dar el salto de entrar a los torneos de AFA así que durante todo el segundo semestre del año 2017 fuimos planificando y organizando lo que fue nuestro salto más grande que fue el ingreso a AFA en el 2018 a su vez también tuvimos seguimos compitiendo en la liga de AFA y tuvimos un bicampeonato en reserva y nos coronamos campeones de la copa de oro hacia fin de año pero bueno como les venía contando veníamos mirando de reojo y trabajando de manera paralela para poder generar nuestro ingreso a AFA lo cual nos significó una reorganización bastante grande de manera interna porque bueno tuvimos que básicamente dividir nuestros planteles después del análisis del cuerpo técnico algunas jugadas iban a competir en AFA otras fueron una cuestión de desarrollo y de atender por ahí mejor sus necesidades pasarían a competir en la segunda tira de la liga AFI dejamos de competir en la liga de metro y pasamos a presentar tres categorías en nuestro ingreso a AFA primera tercera división y cuarta división para el cual tuvimos que formar un nuevo cuerpo técnico también de cuarta división y siempre intentamos generar lo mismo tanto en el 2018 como en el 2019 y en este 2020 también el cuerpo técnico de cuarta división está integrado por personas que trabajan en el club o que son jugadas de otras categorías en el año 2018 el cuerpo técnico de cuarta estaba comandado por Ana Mera jugadora de la primera división y una de las primeras personas en trabajar en jugar en la actividad y también que trabajó con nosotros en un rol de delegada en la liga metropolitana y Micaela Fontán que era preparadora física y jugadora de la primera de AFI en ese momento así que bueno también tuvimos que reestructurar la tira de Bafi nos llevó su tiempo vino un nuevo entrenador que se llama Ariel Beltrame que sigue hoy comandando a esa tira y todo esto nos significó mediante una fuerte difusión y trabajando en la AFI y todo un crecimiento bastante grande en cantidad de jugadoras en categorías en el área de entrenamiento ya prácticamente en el año 2018 pasamos a tener el futbol femenino en Platense todos los días de la semana dependiendo cada día obviamente tenía su entrenamiento la primera la tercera las ligas de las categorías de la tira Bafi cuarta división así que bueno el trabajo fue bastante más grande seguimos ampliando el equipo de trabajo y en el año 2018 cumplimos nuestro objetivo que era clasificar el playoff de AFI en nuestro primer año entonces se los comento porque durante años anteriores nosotros veíamos que había otros clubes que por ahí se inscribían a AFI con otro proyecto distinto al nuestro y les era muy difícil sostener no solo la competencia deportiva sino la estructura en sí nosotros quisimos siempre entrar a AFI en un momento en el que queríamos considerable poder sostenerlo de todos los aspectos posibles en el año 2019 seguimos compitiendo en AFI naturalmente y sumamos la quinta división en este año reestructuramos también el cuerpo técnico de estas categorías trabajó con esas categorías quien hoy es nuestra capitana de primera y nuestra psicóloga Mariana Nevisati como entrenadora acompañada de Mariana Lodero que es jugadora de primera de la segunda tira digo y también Maya Maza jugadora de nuestra primera división debido a como les contaba Bafi sigue existiendo pero nosotros en el año 2019 decidimos cambiar nuestra tira paralela porque creíamos que era una opción más adecuada de nuestras necesidades nos pasamos a competir en una liga que es la primera liga donde en el año 2019 también tuvimos la dicha de poder salir campeones de primera división pero bueno en el año 2019 empezamos a ver que teníamos que para poder sostenernos en AFI compitiendo de la manera que queríamos teníamos que dar un salto de calidad fue la primera inclusión de la psicología en el club y el mindfulness primero en las categorías quinta, cuarta y tercera y ya este año también ampliado la primera división y al cuerpo técnico incluso y logramos un objetivo que fue la clasificación a la Supercopa que es la foto que se ve en el año el único partido oficial que nos permitió la pandemia poder jugar este año que fue contra San Lorenzo en la Supercopa pero bueno como les dije como les venía diciendo el año pasado notábamos que teníamos que dar un salto de calidad respecto al armado de la actividad tratamos de mejorar las condiciones de entrenamiento nosotros veníamos entrenando en canchas que por ahí no eran la dimensión que repercutía o que necesitaban las jugadoras para poder profundizarse este año pudimos conseguir mejores espacios y mejorar las condiciones para que las jugadoras de la primera de AFA tengan y de tercera tengan mejores condiciones ampliamos el cuerpo técnico que son todas las personas que ustedes están viendo de acá que van a dar su charla y nada fue fue un gran salto para nosotros y como se ve en esta última foto que está compartiendo Hernán esto fue nuestro 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 proceso digamos nuestro nuestro crecimiento desde el año 2014 contamos cuando empezamos con 13 jugadoras hoy antes de la pandemia teníamos casi 70 pasamos a tener dos categorías a tener seis en total entre las de entre las de AFA y las de primera liga y pasamos a tener un cuerpo técnico de tres personas y un delegado a tener cinco entrenadores de preparadores físicos psicólogos entrenadores neurocognitivos entrenadores de arqueros y tres delegados uno por cada por cada categoría yo por ahí ocupándome de primera y tercera Maya Massa que hace las veces de delegada de cuarta y quinta y Cecilia Moreira que es la delegada de primera liga pero bueno eso fue un poco nuestra historia disculpen si fue medio extensa pero quería hacer un repaso para que entiendan cómo fue cómo llegamos a por ahí a ser el cuerpo técnico que somos hoy y una de las cosas más importantes que nosotros siempre intentamos sostener es el la difusión y la visibilización de la actividad en las redes sociales no solo en las redes sociales sino también en los medios audiovisuales porque por ahí cuando arrancamos la actividad la red social por ahí que más fuerza tenía era Facebook cuando nosotros llegamos a tener más de 10.000 seguidores y esto lo conseguimos generando un contenido prácticamente casi diario sobre todo porque creemos que es muy importante visibilizar la actividad pero también con otras ventajas que hay en las redes sociales de Coro y nosotros hacemos crónicas de partido yo como les conté soy fotógrafo así que siempre me ven tomando fotografías de los encuentros siempre estamos anunciando en los partidos que jugamos como para que la gente si quiere venir a vernos sepa cuándo jugamos dónde transmitiendo los horarios las direcciones y sobre todo porque significa una herramienta también publicitaria para para nuestros para nuestros sponsors nosotros buscamos a través de las redes sociales y la difusión ofrecerle a las a las a las empresas o a los negocios o a las personas que nos acompañan publicaciones donde por ahí podamos interrelacionar con ellos este año hicimos un acuerdo con BAST BAST es un centro de entrenamiento de alto rendimiento donde algunas jugadoras de nuestra primera división entrenan entrenamientos neurocognitivos otra otra parte lo hace con con a Yelen que después ella les contará sobre su trabajo y siempre intentamos también mantenernos presentes en cosas que van sucediendo en nuestros planteles si ustedes entran en nuestras redes sociales siempre van a encontrar saludos por los cumpleaños entrevistas a algunas jugadoras entrevistas a nuestro cuerpo técnico tratamos de difundirlo de esa manera y siempre respetando sobre todo la estética relacionada con la estética oficial del club van a ver que todas nuestras publicaciones respetan los colores que son los del club que son el marrón y el blanco si entran a Instagram van a ver que tenemos tres publicaciones marrones y tres publicaciones blancas para que se vaya respetando la identidad cosa que alguien pueda entrar en nuestra red social y ver en sí directamente chocarse con nuestros colores así que bueno eso es un poco la importancia que nosotros le damos a las redes sociales creemos que es muy importante para visibilizar la actividad hoy por hoy todo pasa por ahí nosotros utilizamos mucho las redes sociales como herramienta principal para hacer difusiones de pruebas de jugadoras en la herramienta principal que tenemos más allá del boca a boca y de ir publicándolo en grupos y todo lo más importante donde más repercusión tienen son las redes sociales así que bueno lo último de lo que voy a hablar y disculpen la extensión es un poco del trabajo del delegado o la delegada antes que nada esto por ahí no está puesto en la en la en la filmina en sí pero sí creo que es muy importante para poder sostener un un trabajo a largo plazo formarse un equipo de trabajo a veces parece que no pero el el trabajo del delegado termina repercutiendo en muchos aspectos de la actividad y termina entendiendo muchas cuestiones que van sucediendo y y yo estoy convencido que los mejores momentos de la actividad en relación al rol del delegado o de las delegadas fueron cuando cuando tuvimos un equipo de trabajo bien conformado porque son muchas las tareas que se van sucediendo sobre todo cuando uno va teniendo un crecimiento potenciado así que bueno es importante formarse un equipo de trabajo y que cada uno si bien después todos estemos relacionados con las tareas y todo que haya un equipo de trabajo de delegados que pueda atender toda la yo lo dividí en tres grandes porciones que una es la administración de la actividad como yo le dije nosotros somos una actividad autogestionada así que todos los ingresos son producidos por nosotros muy importante al principio de cada año diagramar un presupuesto que sea sostenible que ustedes sepan que todos los ingresos que van a tener obviamente pueden tener caídas y pueden tener altas pero que más o menos sean acorde como para no comprometerse en cosas que uno después no pueda afrontar y también nosotros lo que siempre intentamos es generar junto al equipo de trabajo actividades extras que nos den ingresos para poder afrontar objetivos determinados por ejemplo en el primer año hicimos una rifa y una fiesta con el fin de poder afrontar la fiesta de fin de año de nuestra actividad y a su vez comprar nuestra primera indumentaria de invierno que era campera y pantalón y siempre todos los años vamos teniendo así actividades que son extras deportivas que además también sirven para la unificación de los equipos de trabajo de los planteles y todo con fines determinados y después obviamente estar atento en las necesidades de los cuerpos técnicos para las herramientas de trabajo los materiales tratar de a principio de año coordinar qué cosas son necesarias para poder de acuerdo al presupuesto que tengamos poder afrontarlas después otra parte muy importante del trabajo del delegado del club es la representación del club en varios aspectos sobre todo principalmente ser el nexo del club y la liga en la que uno compite porque mensualmente a veces de manera semanal o quincenal se dan reuniones en donde es importante ser presente para estar al tanto de todo lo que se va debatiendo en la liga y muy importante también al principio de año son los fichajes de las jugadoras en la liga que concieron un trabajo bastante grande sobre todo a principio de año luego durante el año se van sucediendo jornadas partidos y el delegado está a cargo de poder coordinarlos de hablar con la liga de hablar con el equipo visitante ponerse de acuerdo los horarios para cuando se tiene que jugar el delegado se encarga de contratar el médico el policía de todo lo que todo lo que absolutamente respecta a una jornada el delegado es el primero en llegar y el último en irse para poder recibir a la delegación visitante a los árbitros y después si es importante o por lo menos yo lo creo importante es la relación con con otros colegas para ir debatiendo dinámicas y problemáticas que estamos haciendo en la liga o en la competencia estar atento cuando hay llamadas de difusión que quieran venir a cubrir partidos o hacer alguna entrevista a algunos de nuestros de nuestros integrantes y después bueno lo último yo creo importante es la relación que uno puede forjar como delegado con el cuerpo técnico con las jugadoras y también con dirigentes del club porque uno termina siendo como el nexo entre todas las partes digamos yo siempre creo que es muy importante mantenerse presente y comunicado y atender las necesidades que vayan sucediendo pero no solo en lo relacionado a lo deportivo sino en en cosas que puedan surgir personales nosotros siempre consideramos que que nuestras jugadoras y nuestros nuestros profes y nuestros entrenadores antes de ser profesionales en su área son personas y queremos que eso es lo más importante en el inicio digamos después bueno también hay que trabajar mucho a diario con el club porque se van sucediendo cuestiones dinámicas como son las ocupaciones de los espacios y nada tratar de ir de ir mechando entre las necesidades que van teniendo la actividad y los espacios que tiene el club y la situación que se van sucediendo y muy importante para mí también es mantenerme mantenernos todos los que somos delegados y cuerpo técnico y jugadoras en contacto no sé si diario pero semanal ir viendo qué necesidades tiene cada uno fomentar la interlación entre los entre los entre los distintos integrantes así que bueno nosotros como les digo cada uno tiene su rol en nuestra actividad pero trabajamos muy de manera vancomunada casi todos estamos relacionados en nuestro trabajo van a ver que a medida que se va dando la charla los trabajos entre los profes se van relacionando casi todos están al tanto de lo que hacemos y como les dije antes nosotros creemos que más allá de jugadoras en nuestro caso lo primero que son son personas así que nada yo de mi parte les agradezco el espacio disculpen si fue un poco extenso pero aprovechando esto último que les decía quisiera darle paso a Mariana Luisati y a Sofía Pelufo que son quienes se encargan en primera instancia de las personas que son nuestras jugadoras y nuestro cuerpo técnico así que desde mi lugar les agradezco mucho y cualquier pregunta que haya surgido al final encantado de responder bueno gracias Nahue nosotras vamos a tratar de resumir algo que también se nos complicaba bastante poner en poco tiempo pero voy a voy a arrancar por compartirles cómo cómo llegamos a generar este espacio cuando el año pasado me tocó estar al frente de la cuarta y la quinta como entrenadora en un momento ya ha comenzado el año empezamos a ver junto al cuerpo técnico que sobre todo con la cuarta estábamos teniendo estábamos afrontando situaciones para las que no nos alcanzaban los recursos de entrenamiento o de formación que teníamos disponibles que tenían más que ver con lo personal con transitar cuestiones muy muy naturales de la preadolescencia y la adolescencia y bueno con Sofi nos conocemos hace ya muchos años nos conocimos jugando al fútbol compartiendo cancha Sofi de hecho fue jugadora de la primera también en Platense yo llegué a la actividad gracias a ella bueno después ella se fue pero compartimos mucho de la visión desde la psicología tenemos una manera muy similar de entender el mundo de entender el funcionamiento de las cosas de abordar a las personas o de intentar formarnos para hacer un abordaje lo más saludable posible así que en ese momento se me ocurrió llamarla y pedirle que me diera una mano para pensar qué podíamos hacer Sofi ya venía transitando su formación en mindfulness que la traducción sería atención plena las dos veníamos haciendo un camino de meditación de formación en psicoterapias no tan tradicionales no desde el psicoanálisis que por ahí es lo más conocido sino buscando una mirada más integral buscando algo mucho más desde la persona y desde las necesidades o las dificultades de cada persona en sí y bueno entendiendo que lo que podíamos ofrecerles a las chicas de cuarta en ese momento era un espacio donde pudieran elaborar un poco esto que les pasaba internamente y que les estaba costando identificar registrar y poner en palabras armamos este espacio bueno acá presentamos este este gráfico que por ahí ya lo conocen o ya lo han visto han escuchado hablar al respecto en el en el cual se expone esta asociación entre el pensamiento la emoción y las sensaciones físicas que que nos permiten un poco identificar esas emociones y la conducta o acción que viene asociada a esa manera de sentirnos y las flechitas que un poco dibujan o grafican esta asociación constante como algo que se da de forma cíclica y bastante automática en la vida cotidiana para todos para todas las personas funcionamos bastante en piloto automático sin detenernos a registrar esto entonces nuestro nuestro propósito de alguna manera tiene más que ver no con intervenir sobre este proceso modificándolo o queriendo controlarlo o tomar control sobre este funcionamiento sino más bien habilitar de alguna manera la posibilidad de que cada persona registre sobre sí misma cómo esto funciona cómo se da para poder de a poco buscar la posibilidad de generar una pausa un espacio a través del cual empecemos a tener cierta libertad para elegir cómo darle continuidad a eso sobre todo evitando que lo que hacemos sea una reacción una respuesta reactiva y que empiece a ser una respuesta elegida con cierta con cierta libertad y en función de quiénes somos y quiénes quienes quisiéramos ser también en función de los valores que que nos constituyen y no tanto desde esos pensamientos que están ahí y ni siquiera sabemos que están ahí así que bueno Sofí hola a todos gracias Mariana bueno un poco así como resumiendo lo que o tratando de resumir un poco esta mirada que tenemos las dos entendemos entendemos que que cuando uno está como muy nervioso como las emociones que en general nos tienen ahí como inquietos tienen que ver con cosas que produce la cabeza pensando en lo que va a pasar o teniendo recuerdos y por eso decíamos como que entendemos que que la vida está solo disponible en el momento presente con eso queremos decir que cada vez que nosotros estamos como alumbrando lo que estamos pensando o teniendo como ese automatismo de estar en la cabeza generando pensamientos eso muchas veces repercute como dice el gráfico como en nuestras emociones y en nuestras conductas y un poco queremos entrenar esta capacidad de estar consciente de lo que hay pero en el momento en el que estamos no lo que va a pasar o lo que pasó o como no quedarnos pegados a otras cosas entonces básicamente lo que buscamos hacer a través del abordaje que proponemos es ese círculo que engloba o sea hay un círculo que engloba el pensamiento la conducta y la emoción que ese círculo es lo que podemos llamar como la conciencia que es lo que buscamos darnos cuenta tomar contacto con lo que pasa entonces de alguna manera el poder acercarnos a lo que está pasando notar lo que nos está pasando nos da mucha más posibilidad para elegir qué hacer y salir del piloto automático para entrenar esto que sería como la atención plena la atención plena tiene que ver con con el poder estar atento a lo que está pasando sobre todo sin juzgarlo y estando de una manera no reactiva y siempre usamos esta metáfora que imagínense que hay un huracán y de alguna manera lo que buscamos es poder entrar en el ojo del huracán y observar todo lo que sucede alrededor sin quedar pegados y sin estar como nosotros volando alrededor entonces cómo vincularnos con lo que pasa desde un lugar distinto en vez de querer todo el tiempo que cambie lo que está pasando y mucho de lo que aprendemos es a notar es a ser testigos es a contemplar qué nos está pasando en el momento para conocernos y el conocernos nos permite tener cierta libertad y cierta posibilidad de cambiar quizá no en el momento pero después y también le damos mucha importancia a esto de poder aceptar lo que está y aceptar no en términos de resignar no en términos de decir qué contento que estoy con lo que está pasando simplemente que está pasando entonces con esto que ya está pasando que detecto que está pasando entiendo que si es algo que está produciendo mi cabeza puedo como redirigir la atención a un lugar que me deje mejor parado y que aparte y que desde ahí pueda como potenciar mi rendimiento porque toda la energía que uno gasta en regular las emociones los nervios el enojo y demás esa energía que la destinamos a la regulación de la emoción en vez de destinarla a rendir bien entonces de alguna manera cuando uno deja que las cosas pasen y se vincula con otra amabilidad y sin juzgarlo esas sensaciones físicas o esos nervios o todas esas emociones que en general se vuelven incontrolables van cediendo así que en este contexto con esta mirada cuando Marian me convoca para trabajar con la cuarta y la quinta yo estaba yo tengo una formación que es de un entrenamiento atencional que es un protocolo de ocho encuentros y diez encuentros para las más grandes que ella me propuso como hacerlo con las chicas así que empezamos por la cuarta división que Mariana consideró que quizá eran las que más estaban necesitando de un proceso en donde pudiera mirar para adentro conocerse aprender a ver venir ese momento que las iba a desestabilizar así que lo implementé con la cuarta primero y después con la quinta es un entrenamiento le llamamos entrenamiento de la atención porque tiene un poco que ver con cómo hacer para atraer la atención a lo que realmente está sucediendo en un momento y salir un poco de lo que la cabeza fabrica o recuerda y tiene varios ejes se trabaja mucho con el cuerpo se trabaja con el respeto a los límites se trabaja con el conocer las emociones con el registrar los pensamientos con la comunicación interna con el cómo nos dirigimos hacia nosotros mismos en nuestra cabeza como uno se juzga como uno se habla como uno se apoya a sí mismo y a los otros fue una experiencia súper linda la verdad primero porque fue novedoso y es lindo ver cómo las chicas van como habituándose a esta propuesta en donde hay siempre un momento de meditación y hay meditaciones que son lo que se llama como prácticas formales y que es donde uno se dedica a poner toda la atención en lo que está pasando y después a dialogar también respecto de lo que nos pasa y a poco se iban abriendo y bueno fueron surgiendo varias cosas interesantes y creo que estaban todas muy agradecidas por el espacio porque les gustó y lo disfrutaron no sé Mariana si querés acotar algo en torno en realidad estoy estoy ahí viendo la foto que está a la izquierda es un día de partido contra Racing y las chicas estaban muy nerviosas y la verdad es que justamente se trató de esto de un espacio alternativo de salir de la exigencia hoy por hoy a medida que el fútbol y el futsal femenino crecen y tienen más reconocimiento social y empieza a haber influencia de los medios y de las redes y las chicas empiezan a tener referentes desde muy temprano por ahí la exigencia sube demasiado y perdemos de vista que seguimos siendo formadores y formadoras de personas y un poco en esa desde esa perspectiva fue que trabajamos con Sofi en armar este espacio entendiendo que por ahí había que soltar un poco la expectativa de resultados y enfocarnos más en brindar los recursos a las chicas que a largo plazo digamos en esto es importante que entendamos que como todo entrenamiento en cualquier aspecto no existen fórmulas que va a haber un montón de variables que influyen que cada equipo tiene su impronta cada cuerpo técnico tiene su impronta sus propias características y que en función de eso la planificación siempre es a largo plazo así que nosotras lo que pensamos fue que les podíamos ofrecer que a ellas les abriera un poco el mundo de posibilidades el espectro de posibilidades para pensarse para pensar sus vínculos y que les dejara algo cuando hubieran atravesado ya el proceso con nosotras así continuaran su carrera en el deporte o no digamos lo pensamos de una forma mucho más integral tratando de salirnos de esto de la exigencia que a veces está tan en automático que perdemos de vista que en realidad así como a un a un entrenador como psicólogas le diríamos no focalicen en los objetivos de resultados focalicen en la medida de lo posible en los objetivos de rendimiento porque es lo que hacemos en el presente como decía Sophie es lo que hago hoy es lo que pasa hoy lo que determina un poco qué escenario se me presenta mañana y cómo lo vivo y cómo me vinculo con ese escenario de la misma manera es el entrenamiento que podemos ofrecer desde la parte psicológica la verdad es que vimos un montón de cambios vimos cambios a nivel personal en algunas jugadoras vimos cambios en el rendimiento en otras jugadoras se habilitó la palabra tuvimos momentos muy muy profundos muy lindos de compartir emociones muy intensas creo que fue sumamente exitoso más allá de los resultados que se dieron o no se dieron hacia el final del año y además con muy pocos recursos que también es algo que por ahí no es relevante desde lo psicológico pero sí a nivel club sí a nivel institucional como verán en la foto con unas colchonetas con unos almohoncitos o con lo que sea pueden pueden llevarse adelante estos espacios Sofi ¿te parece que siga contando lo de la tercera? sí sí bueno el año pasado también se pensó en un espacio donde donde la tercera pudiera pudiera trabajar otros aspectos más de lo personal más de lo emocional un poco bajo el mismo paradigma ¿no? de qué manera generar algo distinto algún lugar distinto y bueno ahí abrimos un espacio semanal de un rato en un aula del club y nos encontramos ahí para hacer algo más al principio desde los psicoeducativos si se quiere para trabajar más en conocer y entender cuáles son los procesos que nos atraviesan o que atravesamos en tanto somos jugadoras y personas jugando y entrenando ¿por qué conocer todo esto y tratar de entenderlo? porque como decíamos antes es importante la posibilidad de identificar y registrar cómo vivimos todas estas situaciones todos estos momentos cómo nos vinculamos con esto que nos pasa entonces para eso es preciso tener cierto conocimiento de lo que pasa a nivel corporal a nivel de las sensaciones físicas de cómo eso está asociado a algo que sentimos a una emoción de que seguramente reaccionamos a eso de alguna manera o actuamos de alguna manera ante esa vivencia y empezar a tratar de identificar que hay pensamientos que están ahí teniendo lugar y qué podemos hacer con eso así que este espacio consistió más en algo más de lo psicoeducativo teniendo en cuenta que en edades formativas hay una posibilidad de pensar más a largo plazo los procesos que esto es una gran ventaja pensando en qué les ofrecemos a las jugadoras como personas porque el día de mañana no sabemos en qué club van a jugar si vamos a seguir estando juntas por dónde van a continuar sus caminos y la verdad es que cuanto más les podamos habilitar mejor para su crecimiento digamos para su desarrollo y este año retomamos el espacio habíamos llegado a tener un solo encuentro en persona es casi el mismo equipo hubo algunas incorporaciones pero el cuerpo del equipo sigue siendo casi el mismo y por ahí el trabajo que estamos haciendo hicimos algunas prácticas meditativas contemplativas pero quizá el trabajo con ellas en este espacio está un poco más orientado a la posibilidad de flexibilizar existe este concepto de flexibilización psicológica que tiene que ver con poder identificar esto que está ahí muy rígido que está ahí sosteniendo eso que se repite esto que nos pasa una y otra vez y empezar a flexibilizarlo de qué manera entendiendo que todo aquello que conocemos es en función de lo que ya conocíamos que es difícil por arte de magia o porque un día nos levantamos inspirados inspiradas mirar el mundo de otra manera y que para eso hay que hacer un trabajo hacia adentro y ver primero de qué manera lo estamos viendo y de qué manera nos estamos vinculando con el mundo para poder después empezar a elegir otros caminos posibles entonces hacemos mucho usamos mucho el famoso método socrático a través del diálogo del ida y vuelta del compartir valores del compartir visiones ideas creencias y hacer una apuesta en común exponiendo esto en un intercambio bien profundo y aprovechando las características de este grupo porque imagino que no todo grupo es hablador o no todo grupo participa de la misma manera pero por suerte con este grupo de tercera está la posibilidad de trabajar mucho a través del diálogo con la palabra y del intercambio y de profundizar y jugar así con ampliar el universo de posibilidades de pensar las cosas de maneras no tradicionales o romper un poco con las maneras más rígidas o más habituales que tenemos de entender las cosas así que vamos un poco por ahí allanando el camino bien bueno y para terminar les cuento un poquito lo que lo que se dio este año que es como por ahí algo más novedoso que es que me convocaron Hernán y los chicos me ofrecieron llevar esto que había hecho con la quinta y la cuarta al espacio de primera en un formato distinto porque esto sería más un acompañamiento anual por lo cual lo pensamos como a medida para lo que son para lo que es esta división y también para mí es fundamental que este trabajo sea como bastante integral y no solo con las chicas sino con el cuerpo técnico tuvimos pocos encuentros presenciales con las chicas en donde si bien acá yo no planteo como un taller concretamente es más como un espacio que está atravesado por esto de la atención plena con la intención de que puedan traer a la luz todo lo que les está pasando cuanto más uno toma contacto con lo que está sucediendo más posibilidades de responder de una manera más sana a lo que está dándose y en la cancha esto se juega un montón Hernán un paréntesis estamos viendo como lo del chat y demás entonces si por ahí lo podés cerrar también para las fotos y demás así se ve ahí podrán ver que están las chicas como decía Marian en la colchoneta y demás son prácticas que hacemos a veces acostadas a veces sentadas a veces caminando y también hay mucho diálogo y también bueno lo que sucedió fue que de repente estamos todos encerrados así que decidimos seguir este tipo de espacio a través de Zoom y era un desafío la verdad que está funcionando súper bien traemos muchas cosas que pasan en la vida personal y muchas cosas que pasan con los entrenamientos con los partidos y demás cuestiones y el estar encerrados también permitió que este trabajo que se iba a hacer con el cuerpo técnico que tenía por una cuestión organizativa no nos podíamos encontrar todas las semanas ahora lo estamos pudiendo hacer una vez por semana y creo que está siendo muy rico porque lo que trae es como una conciencia sobre lo que hago lo que digo cómo lo digo qué genero en el otro a la hora de decirlo de qué manera qué me pasa a mí con lo que está pasando y todas estas cosas que parece que estuvieran muy alejadas de una cancha están constantemente determinando cómo uno rinde cómo uno está mientras juega entonces bueno eso es un poco lo que venimos trabajando a lo largo del año es la idea y bueno voy a ir cerrando para no sacarle más tiempo al resto muchas gracias Hernán si 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 bueno gracias a ambas gracias Nahue bueno nos vamos a centrar acá con Fede el otro entrenador más en lo que tenga que ver con la planificación de la pretemporada que tuvimos la suerte de pasar un fin de semana largo en San Luis precisamente en la de Fénix como le comentaba Gabriel en privado una experiencia increíble el poder estar en otro rincón del país con una infraestructura maravillosa y donde nos pudimos sentir profesionales y abocados a lo que más nos gusta las 24 horas así que bueno acá voy a voy a arrancar comentando cómo planificamos la pretemporada uno de los primeros objetivos que teníamos era el primer partido de la Supercopa el cual íbamos a estar disputando en los primeros días de marzo lo cual nos daba aproximadamente cinco semanas de trabajo nos pareció pertinente abordar quizás de otra manera a lo que veníamos haciendo años anteriores donde cada microciclo por ahí tenía una temática en particular sea defensiva ofensiva o de transiciones lo hicimos más por semana tratando de obviamente abarcar diferentes cuestiones pero hacer foco en determinados objetivos principales ahí como verán la primera semana que no teníamos en la totalidad del plantel lo que hicimos fue fue tratar de homogeneizar los criterios que veníamos trabajando la temporada anterior e incluso alguna otra un poquito más vieja también en cuanto a criterios defensivos tenemos varias chicas que sumaron en el plantel y bueno y arrancamos por lo que creemos y consideramos que es más simple que son las situaciones de uno contra uno donde la jugadora tiene que prestar atención al balón al oponente y no a otros factores como pueden ser compañeras o rivales de las compañeras así que ahí estuvimos haciendo diferentes tareas que podemos ir mostrando algunas con ese tipo de progresión la segunda semana hicimos algo similar pero con un carácter más ofensivo repito es donde siempre se trabajan casi siempre se trabajan todos los aspectos del juego pero tratamos de poner foco en algo en concreto otra cosa quizás novedosa para nosotros fue el cambio de sistema o del sistema predominante algo que no veníamos trabajando era el 4-0 y este año empezamos a tenerlo como uno de los recursos bien ya la tercera semana que fue sobre el final de la misma si no estoy equivocado fue el viaje a San Luis donde nosotros entrenamos un miércoles después voy a contar un poco cómo es nuestra semana habitual de entrenamiento fuera de lo que es una cuarentena y ahí lo que hicimos como teníamos diferentes posibilidades en cuanto a turnos de trabajo fue poner el foco o el centro de atención por microciclo ahí contando un poquito lo que habíamos visto llegamos a ver introducción a la pantalla un medio táctico nuevo para nuestro equipo y bueno diferentes tipos de tareas como verán la progresión ha ido aumentando si ya empieza a haber juego de dualidades 2 contra 2 3 contra 3 3 versus 2 bueno tuvimos la suerte de poder hacer un partido amistoso y bueno ya la cuarta y la quinta semana que acá le doy paso a Federico a que cuente un poco cómo fueron orientadas las sesiones de entrenamiento bueno primero buenos días ahí continuando un poco con lo que decía Hernán vamos a hablar de las últimas dos semanas de la pretemporada que estuvieron plenamente orientadas ya específicamente al partido que teníamos por delante en este caso la Supercopa contra San Lorenzo y bueno se coincidió también con que fue posterior al viaje a San Luis nosotros cuando pensamos en la planificación de la pretemporada nos basamos en dos principios fundamentales que son la progresión en complejidad que era lo que estaba hablando Hernán de la relación primero de la jugadora con los gestos individuales ya por ahí en un entorno aislado y después bueno ir progresando e ir agregando variables como el espacio el tiempo la compañera el elemento y demás y bueno en base a eso también establecemos otro principio que es el de las propensiones que buscamos que los ejercicios que nosotros diseñamos las tareas que nosotros diseñamos que después vamos a mostrar hay algunas variantes generen entornos propicios para que las jugadoras vivencien las situaciones que nosotros queremos o pretendemos que después resuelvan en el partido está bien por eso nosotros estas últimas dos semanas las orientamos al rival de turno que era San Lorenzo que bueno hicimos un trabajo de análisis y bueno ya también teníamos experiencias previas de haberlo enfrentado entonces teníamos un conocimiento de cómo pensábamos que se iba a dar el partido y bueno básicamente en la cuarta semana fue bajar un poco las cargas porque habíamos estuvido también mucho en la parte física en la pretemporada de San Luis entrenando doble y triple turno que después lo va a mencionar Marian pero ya necesitábamos que las jugadoras tomen decisiones en cuanto al juego en entornos mucho más complejos porque sabíamos que el entorno de la supercopa con la gente con el tema de la televisión el marco iba a demandar mucho desde lo emocional y necesitábamos que vivencien eso en los entrenamientos por eso también es fundamental que más allá de la planificación que nosotros establecimos al principio de la pretemporada esto de que está el siguiente paso que es el control de ir revisando cómo va evolucionando la planificación entendiendo que los procesos no son lineales que puede haber desvíos que puede haber vueltas atrás y demás entonces acá lo que hicimos un poco fue en base a las primeras tres semanas poder no volver a formular los objetivos pero sí ver cómo habían funcionado estas primeras semanas de entrenamiento y poder adaptarlas al partido entonces en esta cuarta semana como bien dice ahí nos enfocamos en algunas jugadas de pelota parada sobre todo salidas de presión ya empezamos a incorporar la oposición en un juego complejo de 4 versus 3 y llegando al final sobre 5 versus 4 que es la última semana y donde también bueno fue una semana un poco atípica porque tuvimos solamente dos días de entrenamiento previos al partido que es por lo general nosotros tenemos tres y bueno tuvimos que adaptar los contenidos a esa semana un poco particular que además como comenté antes nos demandaba mucho desde lo emocional y desde lo físico y bueno ahora continúa Hernán comentando cómo es una semana tipo de entrenamiento bien bueno esta es una semana tipo de entrenamiento lo cual no quita que esto sea siempre así como comentaba Fede hay que tener cierta flexibilidad y bueno básicamente nosotros tenemos tres estímulos semanales en el club donde los lunes al comienzo antes de empezar en cancha se encuentra el espacio de atención plena de la primera división con Sofía donde puede haber un poco de videoanálisis no siempre antes y no siempre los lunes pero sí de mayor predominancia donde suele ser un día más regenerativo y por eso buscamos métodos de entrenamiento repito no todos los lunes sino en su mayoría donde por ahí la complejidad sea un poquito más baja y me refiero no solamente al desgaste físico sino también a nivel mental por eso el sistema analítico donde no hay oposición o una práctica de juego donde sería un paso digamos intermedio entre el analítico y el integrado global suelen ser orientados los lunes hay alguna situación especial donde trabajamos por ahí el 5 versus 4 o 4 versus 5 o 4 versus 3 o 3 versus 4 donde los espacios y los desplazamientos suelen ser un poquito más cortos y donde las arqueras tienen su espacio los días martes y jueves es el espacio neurocognitivo que después Agelén va a comentar un poquito más en profundidad de qué se trata ella es la encargada de uno de los estímulos el otro como dijo Nahuel se realiza en BAST que es un centro de alto rendimiento a kilómetro y medio aproximadamente del club como nosotros solemos jugarlo fin de semana el día más fuerte de la planificación suele ser el miércoles tenemos asignado el gimnasio musculación del club así que antes de ir a la cancha ambas categorías tercera y primera hacen un paso por el gimnasio ya nos vamos un poquito más al juego real un método más global de entrenamiento donde apuntamos a la técnica individual colectiva donde suele haber tareas un poco más exigentes de 3 vs 3 de transiciones donde solemos hacer el famoso juego real que podemos ir modificando adaptarlo según las necesidades que tengamos después pasamos al viernes donde la tercera tiene su espacio de atención plena donde normalmente es el estímulo más cercano a la competencia donde ahí por ahí tratamos de ser cautelosos en cuanto a la carga y si bien por ahí usamos el mismo sistema de entrenamiento o método de entrenamiento y tareas relativamente similares a la de los miércoles tratamos de bajar la intensidad haciendo lapsos más cortos de trabajo para poner un ejemplo si el miércoles trabajamos una tarea de 3 vs 3 en 20x20 y la trabajamos no sé 4 minutos tratamos de bajar a la mitad en esta búsqueda de bajar la intensidad suele ser el día que trabajamos la acción a balón parado es ahí el cuadrito amarillo y el segundo estímulo del entrenamiento de arqueras que después Esteban va a desarrollar bien vamos a mostrarles un poquito de cada cosa a qué nos referíamos cualquier cosa si no ven bien el video nos dicen a qué vamos con analítico acá tienen un videito donde hay una tarea que nosotros hacemos es una rueda de pases donde se trata de hacer hincapié en los controles y en los pases y en los desplazamientos donde hay una continuidad solemos trabajar con dos balones todo esto cualquier cosa después si lo quieren nos lo piden va a estar en la filmina bueno y acá una tarea jugada donde ya hay oposición donde pueden ver en 28x20 un 3 contra 3 donde lo que buscamos nos gusta mucho esta tarea a nivel defensivo sobre todo donde la voy a poner porque quizás no se apreció donde hay apoyos laterales y donde se busca que la defensa haga una permuta y gire dentro de la cancha tomando espacios y marcas nuevas que son situaciones inestables que nos proporciona el propio juego continuamos Fede acá si querés contar un poquito vos bien acá vamos a estar viendo dos tareas más como para ir cerrando queríamos incluir todas las fases del juego en el primer video van a estar viendo un ejercicio de dos contra dos más un apoyo profundo el ejercicio acá lo graficamos en 20x20 pero en el caso de que ustedes quieran trabajarlo en un espacio más amplio se puede hacer también se puede agregar más jugadores dentro en lo que acá sería un dos contra dos se puede hacer tres versus tres se pueden agregar en vez de que sea un solo apoyo que sean dos y lo que buscamos acá primero es la presión a la pelota y el objetivo principal acá es el cambio de rol una vez que se conecta con el comodino el apoyo el equipo automáticamente cambia de arco y pasa a realizar una transición de lo que sería en ataque acá hacemos más hincapié en lo que es el ataque en la transición y por último tenemos un ejercicio analítico de jugada de pelota parada en este caso es un córner es importante que siempre que las tareas sean analíticas donde no hay oposición se busque la corrección del detalle de que se perfeccionen los movimientos más allá de la automatización del movimiento sí es importante que lo que se automatice esté bien hecho acá vemos en este caso los remates la primera pisada el desplazamiento al segundo palo es importante estar encima de todos esos detalles porque una vez que nosotros después lo traslademos al partido donde va a haber oposición donde va a haber un tiempo para sacar el córner que en nuestro caso es de cuatro segundos todo eso tiene que estar bien mecanizado y acá por último vamos a ver un pequeño recorte de un partido donde las chicas pudieron aplicar lo que nosotros tratamos de trasladarle como vimos en el primer ejercicio el tema de las transiciones en este caso es un tres contra uno la transición del partido pero no queríamos dejar de agregarlo para que pueda ver como también las chicas pudieron plasmar lo que ven en los entrenamientos y acá por último tenemos un ejercicio donde vincula estas dos fases del juego que nosotros venimos hablando en esta última diapositiva que es una pelota parada que continúa con una transición tiene un enlace con una transición y por último ya pasamos a la parte de Mariano bueno buenos días yo voy a hablar un poco de lo que fue la planificación de la pre-depurada si bien es la base para todo el año el objetivo estaba puesto en la Supercopa contra San Lorenzo y voy a hablar un poco de lo que es la semana habitual de entrenamiento si bien yo llegué el año pasado en 2019 en marzo con el cuerpo técnico y con las jugadoras nos fuimos conociendo a medida que fue pasando el año fue muy muy rápido yo vengo del fútbol 11 fui jugador era una actividad nueva para mí fue un año intenso largo terminamos jugando a mediados de diciembre entonces los últimos entrenamientos lo que charlábamos con el cuerpo técnico era más pensar en la cabeza de la jugadora que la exigencia y terminar con la copa fue creo una motivación extra para cuando Hernán presentó el proyecto del 2020 tener un empuje más apropiado el método que usé en la pretemporada fue el ATR cualquier cosa si alguien no lo conoce tiene alguna duda como dijimos antes pueden pasarnos los mails y le mandamos todas las las cosas que tengamos se basa en las cinco semanas que hablaron Hernán y Fede donde la primera semana y media hicimos se llama se basa en tres principios en acumulación transformación y realización en acumulación lo que hacemos es las prevenciones de lesiones se asemeja mucho este método al método tradicional prevención de lesiones fuerza general si bien las chicas se fueron al verano con una mini pretemporada que le pasamos para llegar al partido con Sabrenzo lo más apropiada posible fueron prevención de lesiones fuerza general pasamos a transformación que después les voy a dar ejemplos hay videos donde se trabaja más lo que es la potencia los intermitentes con componentes técnicos y tácticos para ajustarse más a la competición y en la realización lo que se trabaja es la velocidad los sprints RCA fuerza se sigue trabajando pero ya acoplado todo a lo que es la competición en sí si si se quiere cerrar pasar la otra también bueno después va a hablar más a Jelaine lo que incluimos es el entrenamiento neurocognitivo por ejemplo se 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 acopló todas las entradas en calor a las pausas entre bloques a entrenamientos neurocognitivos sobre fatiga lo que ayuda a la jugadora muchísimo más por ejemplo acá en un ejemplo de acumulación lo que fuimos fue ir al puente que está cerca del club a hacer ejercicios preventivos encuestas lo que trabajamos todo el core el tren inferior y terminamos siempre con algunos ejercicios de fuerza y velocidad que nunca vienen mal en encuestas y ahí es donde las caritas de las jugadoras empiezan a cambiar ahí miramos el video empezamos así la la pretecorada pasamos a transformación transformación acá lo que es explico este ejercicio donde acá se trabaja la potencia anaeróbica trabajos intensos breves lo que se voy a explicarlo brevemente si hay alguna cosa que quiera destacar Hernán o Fede de lo de lo táctico o técnico lo pueden sumar lo que se hace acá son tres equipos de cuatro jugadoras cada uno se juega en los cuadrados celestes cuatro versus dos el equipo que queda en el medio que en este caso es el rojo dos jugadoras van a presionar y dos quedan en el medio por tiempo donde trabajamos como dije la potencia anaeróbica o por repetición o por pérdida de pelotas la idea es que las jugadoras del equipo verde lleguen a X cantidad de pases consecutivos y tratar de pasar la pelota hacia el otro lado por abajo y el rol de las que quedan en el medio es tratar de interceptar ahora si las jugadoras no logran interceptar es un trabajo muy intenso que tienen que ir de un lado hacia el otro después pasamos a realización que lo que trabajamos como decía era la velocidad agilidad acoplada ya a una situación de juego real acá lo que estamos trabajando es agilidad coordinación cuando va una señal o un silbato las jugadoras pasan a la transición que ahí trabajan la velocidad y una variable puede ser si quieren porque es un deporte donde hay muchos frenos giros una variable puede ser cuando terminan la jugada girar y meten velocidad hacia el mitad de cancha no trabajamos en dimensiones amplias después lo que es a una semana habitual es el mismo método acumulación transformación y ventilación pero ajustada a lo que es semanalmente no es que a medida que van pasando las semanas los los principios de base transformación se van ajustando se van reduciendo pero no es que desaparecen siempre trabajamos las prevenciones de lesiones pero a medida que vamos pasando en el tiempo vamos haciendo hincapié en los otros principios los lunes hacemos trabajos de zona media y preventivos depende de cuando juguemos el fin de semana si juguemos sábado viernes domingo podemos meter algún intermitente pero damos importancia a la recuperación y a veces tenemos que separar si juguemos algún domingo a las que jugaron más a las que jugaron menos así ajustamos la exigencia e ir todas juntas en la misma sintonía los miércoles hacemos trabajos en el gimnasio donde hacemos circulación potencia me gusta mucho trabajar con los saltos más allá de que hacemos segundo tiempo cargadas cargadas no hacemos mucho porque nos llevaría mucho tiempo ejercitar la técnica si hacemos arranque envión esa cosa hacemos pero como repetía recién me gusta mucho hacer saltos y trabajar los intermitentes y los viernes como es en el método trabajamos la transferencia que tenemos una cancha sintética del club donde trabajamos en circuitos puede ser con pelota o sin pelota con Hernán tenemos la teoría o sea la teoría tenemos un principio que es meterle la pelota en todos los estímulos sea la entrada en calor o donde sea la pelota está el lunes miércoles y viernes y donde terminamos con trabajos de conexión y agilidad obviamente que se puede ir modificando dependiendo de cuándo juguemos si nosotras jugamos el domingo a la noche o al mediodía podemos meter algunos ejercicios o algún método más exigente y creo que nada más creo ah bueno y después el entrenamiento cognitivo que agregamos el martes la idea de este año era la llegamos a medir a las chicas bueno pero bueno este tiempo de pandemia no nos dejó entre comillas seguir con el proyecto que teníamos así que ahora en los entrenamientos lo vamos acoplando a medida que van pasando la semana no hicimos una planificación larga porque esto fue más del día a día pero creo que eso lo vamos a hablar un poco más adelante así que que pasó bueno buenos días a todos y a todas muchas gracias quería agradecer la invitación y que todos estén acá bueno trataremos de mostrar lo que hacemos nuestra experiencia esperamos que les sea de utilidad bueno este espacio tiene lugar los días martes y jueves los días martes y los dos días las chicas realizan su entrenamiento en BAS bueno antes de la cuarentena por supuesto y conmigo en el club los días jueves hoy por hoy bueno con la cuestión de la pandemia lo estamos realizando los días lunes por su bueno si les parece empezamos con algunos objetivos del espacio en principio la idea es generar adaptaciones y respuestas motrices adecuadas a la competición automatizar algunas técnicas y movimientos esto surge de la reunión previa que hemos tenido con Hernán cuando me invitó a participar del cuerpo técnico un poco rever las técnicas de las jugadoras y algunas cuestiones específicas para mejora de detalles en el rendimiento entonces bueno le damos la verdad que le damos mucha importancia al tema de la técnica y le sumamos cuestiones a cuestiones cognitivas la idea de automatizar la técnica es tratar digamos de sacarle la mayor cantidad de conciencia posible al gesto como para darle lugar a la toma de decisiones bueno también la idea es trabajar en las fases de estabilización y disponibilidad variable en criollo esto sería trabajar las dos últimas fases del aprendizaje de las técnicas de las chicas que ya tienen incorporadas lo que hacemos es tratar de dificultar con algunos estímulos o la realización de varias tareas a la vez pero bueno que después veremos más adelante se los podemos mostrar con algún video bueno lograr un mayor control motor y por último potenciar y complementar otras áreas de entrenamiento que es justamente el hecho de poder entrenar distintas cuestiones físicas tácticas o técnicas que después ahora también lo vamos a explicar bueno la idea de los ejercicios los tipos de entrenamiento que tenemos comenzamos con entrenamiento docenso perceptual la realidad es que la idea es trabajar la cantidad y la calidad de información que ingresa a través de los sentidos es un entrenamiento bastante específico desde lo cognitivo entonces se puede trabajar en ejercicios bastante aislados en esta cuarentena la verdad que lo estamos trabajando bastante aislado y también combinado con otras tareas bueno trabajamos mucho la visión por supuesto es súper importante creo que es la de mayor importancia trabajamos la visión central con la detección o seguimiento de algunos objetos trabajamos la visión periférica también que es digamos que todo lo que no reconocemos todo lo que reconocemos fuera de la visión central y trabajamos también los reflejos vestíbulos oculares que son la compensación los movimientos compensatorios que realiza la cabeza ante un estímulo visual trabajamos también el sistema auditivo la percepción trabajamos también las combinaciones de también estas sensaciones que son el equilibrio que consta de un trabajo entre el sistema visual el sistema preceptivo y el sistema vestibular también trabajamos la sensibilidad áptica que es la combinación entre el tacto y la preceptación la sensibilidad áptica trabajamos mucho en los ejercicios en los cuales usamos la técnica de pies o de manos en el caso de las arqueras y solicitamos atención a algún estímulo visual que saque la mirada de la pelota entonces en ese sentido estamos desarrollando esa habilidad de la jugadora con el elemento bueno y desde las funciones cognitivas trabajamos la memoria la memoria verbal y la espacial trabajamos la atención y los distintos tipos entre la concentración trabajamos mucho la atención trabajamos la orientación también la orientación temporal la espacial y la combinación entre ellas desde el aspecto físico trabajamos mucho la coordinación la reacción desde la respuesta física explosiva digamos la disociación también trabajamos de miembros inferiores y superiores trabajamos la fuerza más que nada en las tareas de entrar en calor y activación algunos ejercicios de cobre y demás que ahora podemos ver en el video después las cuestiones técnicas que trabajamos como dijimos antes los automatismos ahí si quieren vemos algunos ejercicios que hicimos tenemos la visión en la pantalla desde la pantalla le dirigimos un estímulo y la idea es que no tengan que entrar en el piso esta es una entrada en calor que hacemos antes de los bloques con Mariano y con Hernani un poquito de cobre con un poquito de un estímulo cognitivo fuerza isométrica con coordinación según el estímulo que aparece en la pantalla un poquito de coordinación mientras leen algo en la pantalla también las chicas haríamos un poquito de técnica un poquito de coordinación esto es lo que decía la sensibilidad que las chicas tienen la vista adelante en la pantalla y no miran la pelota en el caso de las arqueras con las manos bueno la cuestión técnica entonces lo que trabajamos son los automatismos y la inclusión de las dificultades como vimos en los objetivos trabajamos la lateralidad y las dominancias en el lado de la técnica para ello trabajamos en realidad la idea era hacer un test previo bueno no tuvimos la posibilidad de hacerlo por la pandemia pero bueno la idea es poder testearlo y conocer cuáles son las dominancias de las jugadoras y que ellas también se conozcan a sí mismas y bueno por último desde el lado técnico el perfeccionamiento de las técnicas que quizás no están tan incorporadas desde la cuestión táctica es un poco que también surge como consecuencia del entrenamiento de las anteriores cuestiones y tiene que ver con la toma de decisiones bueno también la multitarea utilizamos la multitarea es la combinación de dos o más tareas motoras y mentales como veamos podíamos ver en el video las usamos mucho las reglas que las usamos mucho más en esta cuarentena y bueno por último una cuestión que me parece importante también a veces utilizar que es el juego y que es otra alternativa para trabajar lo cognitivo quizás con una carga menor pero que a veces desestructura mucho a la jugadora y a veces se necesita bueno algunas consideraciones a tener en cuenta desde desde el entrenamiento en sí los trabajos que los trabajos puedan tener una aparición de cansancio efectiva como para poder simular la competencia es importante eso que algunos se han trabajado con fatiga y otros no para poder estar más predispuestas a recibir los estímulos y después la adaptación al puesto también me parece muy importante me refiero sobre todo al trabajo de las arqueras ahí trabajamos en consonancia con Esteban que después les va a contar un poquito más pero bueno es importante poder adaptar los ejercicios a las arqueras también bueno ahí estamos viendo otro de los videos que utilizamos para la entrada en calor o la activación de las jugadoras en la cuarentena en esta plancha estamos haciendo la plancha frontal y estamos utilizando una app que sabemos utilizar para que son es una app de ejercicios con activos entonces mientras las jugadoras realizan la fuerza y de core también están trabajando la cabeza los abdominales y con atención la pantalla los espinales alternados y según el número que se le dice tienen que frenar con un brazo con el otro bueno entonces en esta cuarentena un poco trabajamos esto la activación la entrada en calor pero también lo variamos tratamos de variarlo justamente para darle un poquito de mayor motivación a la jugadora tratamos a veces lo metemos con los bloques físicos de Mariano o a veces con los bloques técnicos de Fede y Hernán y quizás nos encontramos con algunas dificultades obviamente ya lo sabrán que es un poco el tema de los espacios obviamente las chicas no cuentan todas con el mismo espacio la observación por parte nuestra de la jugadora del entrenamiento no es fácil poder estar viendo a todas y corregirlas la intensidad que se le pone al entrenamiento y esto tiene que ver mucho con el espacio que cuenta cada una los materiales la realidad es que las chicas se están arreglando muy bien con el tema de los materiales con lo que tienen en sus casas pero bueno obviamente que no es lo ideal y bueno por último el tema de la motivación que es teniendo en cuenta el contexto de encierro y monotonía es bueno dificultoso bueno les cuento un poco como para cerrar la realidad es que en este espacio la mayoría del tiempo que pudimos hacerlo fue en cuarentena solamente dos entrenamientos que hubo con las chicas esenciales así que bueno por ahora se está desarrollando en este ámbito queremos que cuando finalice podamos volver a las canchas bueno les agradezco nuevamente y los dejo con Esteban y en el entrenamiento gracias muy bien ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? gracias a todos por haberlo compartido bueno por eso voy a comentarles un poco cómo trabajamos con las arqueras hay una realidad de por qué es este bloque y el último es porque como verán vienen con una formación tanto física cognitiva a nivel personal y también táctica y después decantan en la única diferenciación que es poder usar las manos por ende creemos que el proyecto al cual me fue no fue fui invitado el año pasado me parecía óptimo me parece muy bueno el espacio que le pueden dar a las chicas no se cunden en todos lados yo soy técnico también de arqueros en otro club masculino entonces acá les comparo un poco cómo fue incluso creciendo no solo lo que contó una abuela al principio de la charla durante años sino en solo un año duplicamos los minutos de entrenamiento semanal tuvimos una gran mejora en lo que son espacios nosotros para que sea una idea trabajamos en una cancha exterior con poco de iluminación los días de invierno era algo complicado materiales limitados un piso poco poco agradable por así decirlo cuando se dan todos un piso que lastima la disponibilidad de materiales era mucho menor a la que tenemos actualmente desde ya y también el nivel de presencia de las arqueras se ve en últimas condiciones este año donde podemos entregarles un entrenamiento de una calidad mayor creemos también que es al menos yo considero que es muy importante este espacio ya que la motivación y la adrenalina de una arquera es muy baja en un entrenamiento grupal a comparación de una competición esto es algo normal en todos los cuerpos técnicos lo van a ver y creo que es importante que este espacio se lo puedan dar si notaron el detalle que no es un tema con el cuerpo técnico nuestro pasa siempre existen situaciones que no son reales de partidos donde las arqueras tienen que convivir en un entrenamiento formal contra una situación de 4 contra 0 3 contra 0 situaciones que no tienen solución prácticamente por eso en este espacio nosotros lo que hacemos es tratar de trabajar en situaciones reales si podés pasar a la próxima diapositiva Hernán por favor tratamos de evaluar inicialmente las chicas la postura del trabajo va a ser siempre en situaciones reales con pelota porque creemos que los gestos aislados no no nos deja ninguna enseñanza más que una corrección corporal y postural pero todo después va a llevar a una pelota en una situación de juego a una adrenalina específica a un despeje más que un blocaje a una toma de decisión correcta por ende los ejercicios se plantean siempre con pelota siempre mixtos de estímulos seguidos corto tiempo quizás entre 4 y 6 estímulos en algunos momentos hemos trabajado 10 o 12 y la planificación anual o a largo plazo es más bien de ejecución técnica después semanalmente o mensualmente vamos viendo los niveles en los cuales se encuentran las chicas y trabajamos puntualmente en sacar el máximo provecho aplicado a lo que se busca a nivel plantel tanto la planificación como la ejecución se controla permanentemente y se corrige en tiempo real para no trasladar ningún error o mala aplicación en el tiempo y también intentamos trabajar sobre un nuevo esquema digamos de arqueras y de una posición en la disciplina donde se le pide más protagonismo donde se trabaja mucho más con los pies tanto en lo defensivo como en lo ofensivo donde su importancia no solo evitar goles sino que a veces se busca ser partícipe activa de contraataques incluso de ataques o ser parte de una superioridad numérica en caso de tener que ir a jugar con un resultado entonces cuando tenemos una posibilidad trabajamos engancha completa trabajamos en esos estímulos trabajamos la parte defensiva y la parte ofensiva tanto saques de mano como ataques directos al arco trabajamos la lectura que es de espaldas sobre la última jugadora entender cuándo interpretaron un 2 para 0 un 2 para 1 herramientas para que la decisión sea correcta en esas situaciones otro que son transiciones interpretación gestual del atacante muchas veces hay una lectura gestual y de posibilidades que tiene según donde se encuentra el ataque como se encuentra posicionada la rival y en base a eso vamos haciendo estos tipos de trabajos acá tuvimos este año por suerte tuvimos en esta nueva cancha y estas nuevas dimensiones que pudimos entrenar al igual que en San Luis podemos trabajar en cancha completa las chicas lo experimentaron donde quizás podemos con las 4 arqueras trabajar una atajando activa dos abiertas como alas ya que en una contra van a tener que recorrer los 40 metros o trabajar el tiempo para un cambio cuando pueden salir y darle lugar a quien entre como libero siempre llevándola a todo lo que son situaciones reales y posibles en juego ahora si te pido la siguiente bien acá les comento un poco como es el espacio que teníamos planteado este año y lo llevamos a probar unas cuantas semanas es 100% técnico están en un arco están en un área manejan ese espacio dan material didáctico tanto son conos pueden ser pecheras pelotas de diferentes tamaños hasta donde tenemos el alcance los estímulos no son aislados son varios como les decía antes entre 4 y 6 mínimo hemos tenido reitero algunos ejercicios de este año donde tenían 12 dos vueltas de 12 estímulos seguidos en aproximadamente un minuto la carga física está a cargo del profe desde ya la carga cognitiva a cargo de Ache nosotros lo que lo que sí diferenciamos y lo hemos visto también en cuarentena en profundidad y también en San Luis en la parte de elongación específica en todo lo que son zonas musculares de cadera sobre todo la actividad previa la actividad previa un entrenamiento con el plantel después del entrenamiento nuestro van a aplicar seguramente en un espacio junto con el plantel y junto con las jugadoras los espacios disponibles son grandes son techados con luminosidad y con materiales la motivación interna es bastante amplia desde ya este es un ejemplo de los ejercicios que estábamos haciendo y de qué manera como verán dos estímulos a diferentes cantidades de vueltas oficialmente cuatro lo que nos daba ocho esto es una entrada en calor previo a competición si no recuerdo el amistoso que teníamos esa pelota de atrás se utiliza también para acelerar el tiempo de reacción en los ejercicios pero por lo menos nos tenemos siempre activas trabajando en lo que es un bloqueaje alto y una caída media bien esto lógicamente se vio modificado ante esta situación que ha vivido el país y acá en Buenos Aires aún la mantenemos en donde últimamente estamos dedicando un espacio semanal aproximadamente de una hora una hora y media en donde no solo vemos lo técnico sino también tenemos análisis de vídeo donde vemos lo táctico hemos tenido también alguna formación física últimamente cognitiva también todo a cargo mío con ayuda del cuerpo técnico pero sin la presidencia de ellos y ahí si queréis mostrar el vídeo lo sigo explicando tenemos que adaptarnos a los espacios que tienen las arqueras en sus casas y a sus materiales pero la verdad que muestran una motivación muy grande y un trabajo acorde de las expectativas desde ya esta es una simulación lo que buscamos es un estímulo visual lo que ellas tendrían que imitar la dirección de esa pelota la técnica correcta para bloquear o despejar según demande la situación las pelotas de otro color que se ven se buscan en otros estímulos a veces una reacción desorientada o una segunda pelota acá las vemos le tenemos a Paula trabajando este tipo de ejercicios en su casa de esta manera fuimos adaptando la actividad sin descuidar la posición intentando manteniendo cruz acá tenemos a Coti estamos forzando la carga del tren inferior algunas veces más algunas veces menos acá se puede ver un poco más claro Agustina una carga bastante amplia ya si no no puede sostener tan abajo todo ese momento que son imágenes que le van pidiendo el gesto en la pantalla desde ya de esa manera y en esos espacios que hoy están viendo es donde podemos trabajar también los otros aspectos entonces si querés darle a la siguiente para cerrar y poder tener una evolución completa esperamos poder optimizar este tiempo que nos dio este espacio para el videoanálisis que nosotros por lo menos no lo estamos viendo buscar referentes femeninas algunas arqueras brasileñas algunas arqueras españolas ver qué interpretación tienen las arqueras sobre las situaciones que resuelven otras colegas en el ámbito esperamos también afianzar cualidades de un puesto que hoy por hoy se empieza a ver que ya no es más una persona que no sabía jugar sino una persona que de verdad quiere dedicarse a cajar y quiere explotar esas cualidades y eso tenemos que aprovecharlo porque realmente no es un puesto fácil se lo considera y se lo tila de ingrato y la realidad es que son los puestos más bien no que hay en pocos segundos uno puede ser partícipe de tanto de lo positivo como de lo nativo y hay que saber convivir con eso por eso aprendemos e intentamos darles las herramientas acordes para que ellas puedan desarrollarse y entender que quizá la presión sea mucho más grande en algunos momentos y saber que siempre van a poder dar lo mejor suyo y que va a ser efectivo y va a estar lleno de éxitos ese proceso muchas gracias por el tiempo a todos bueno nada llegamos al final no sé si ahí se puede ver bien la placa de agradecimiento con una pequeña frase que es extraída de un libro que se llama legado agradecer primero y principalmente a nuestras jugadoras con las cuales y mejor dicho sin las cuales nosotros no podríamos estar acá hablando de manera virtual y no podríamos llevar a cabo la tarea que tanto nos gusta a todos y a todas los que hacemos esta actividad después agradecer al cuerpo técnico la verdad que más allá de toda esta situación la cual estamos viviendo me da un profundo placer poder tener un equipo de trabajo como este en el cual nos ha costado como dijo Nahuel años llegar a poder conformarlo agradecerles otra vez jugadores y cuerpo técnico por el esfuerzo que están haciendo para poder mantenerse de alguna manera ligadas a la actividad bajo esta virtualidad agradecer la paciencia la resiliencia la creatividad y bueno nada todo esto es en pos de por ahí vivir momentos como los que vemos ahí arriba creemos en la foto hemos tenido la satisfacción de tener jugadoras en la selección argentina tanto en la sub-20 como la mayor de hecho en el marco superior derecho hoy Melina Quevedo nos encuentra con nosotros en el plantel porque está en otro club está en Racing pero bueno ella fue una de las responsables de que nosotros podamos tener el intercambio con San Luis creo que es uno de los mayores logros que podamos tener como entrenadores o como cuerpo técnico que una jugadora representa en nuestro país por suerte tenemos la dicha de que son o han sido varias y bueno después un poco la foto creo que representa lo que lo que somos o lo que hacemos o como lo vivimos esto de de estar así en ronda y abrazados créanme que no es casualidad ahí verán diferentes fotos de diferentes momentos años partidos tratamos de como dijo Nahuel en el momento que le daba pie a Mariana y a Sofía de entender que primero tenemos personas a cargo y recién después tenemos deportistas o jugadoras de futsal así que bueno agradezco por el tiempo a la gente de San Luis ya lo hice al principio lo vuelvo a hacer gracias a todos ustedes también que se quedaron ahí un rato largo se nos fue un poquito de lo que teníamos pensado pero bueno queríamos contar nuestra experiencia nada más que eso creo que hay tantas experiencias como personas o clubes y bueno esta es la nuestra y queríamos compartirla y bueno y esperamos ahora hacer un intercambio para quienes así lo deseen así que Gabriel no sé cómo querés hacer si abrís los micrófonos si decís las preguntas dejo de compartir pantalla si te parece sí profe ahí dame un segundo lo primero que quiero hacer es compartirles a todos las redes sociales del programa de deportes ahí está el facebook el twitter la página del programa de deportes www.deporte.sanluis.gov.ar y también si vos querés tener esta charla como así también todas las anteriores ya no la no tenés que mandar un mail al programa de deportes sino que la podés tener desde youtube desde el canal de youtube deportes gobierno de san luis profe ahí pidió la palabra uno de de los integrantes del departamento de futsal de acá de san luis rodrigo rastrilla así que ahora le vamos a abrir el micrófono a rodrigo que me pidió la palabra recién la verdad que quiero felicitarte profe porque ha sido muy completa por ahí las preguntas que iban surgiendo a medida que iban pasando los integrantes del cuerpo técnico se iban respondiendo así que la verdad que fue muy completa a ver rodrigo ahí si podés hablar cómo estás bienvenido hola buen día se escucha perfecto perfecto bueno mi pregunta va generalizada para Hernán las chicas de psicología el profe los preparadores físicos y demás por el tema es ustedes trabajan bajo algún lineamiento de una entidad superior por ejemplo en este caso AFA o todos los contenidos que ustedes brindan lo hacen a partir desde el club y si fuera así perfecto y si fuera no si son independientes de la formación de contenidos para sus jugadores este piensan que es bueno que que AFA baje lineamientos para que todas las provincias puedan tener la misma oportunidad de trabajar y por ahí llegar a potenciar algún chico que pueda jugar al nivel de de Buenos Aires Bien bueno arranco yo gente le hablo al cuerpo técnico después si quieren alguno ampliar o responder nada ahora el micrófono a ver en cuanto a lineamiento AFA es digamos la entidad madre hoy que que nos nos cobija deportivamente en cuanto a competencia ¿sí? en cuanto a lo que tenga que ver con contenidos de las diferentes áreas que estuvimos hablando no no hay ningún lineamiento ¿sí? es algo que está consensuado entre todos los actores que tenemos en el cuerpo técnico dentro del marco que nos permite el club en cuanto a espacios y tiempos y en base a las jugadoras que tenemos hoy en día y obviamente cada uno a su experiencia en el deporte y a sus conocimientos ¿sí? la segunda pregunta sería en cuanto a AFA yo creo que y esto es una opinión netamente personal acá hablo como como Hernani no como por ahí técnico de platense creo que lo que debería haber lo que debería haber es mayor capacitación ¿sí? entender que que el futsal no es solo de Buenos Aires tratar de federalizar el mismo creo que que la capacitación es uno de los primeros pasos que hay que dar mismo acá no puedo hablar de números pero sí por ahí de escuchar experiencias y por lo general nosotros los entrenadores hacemos el camino inverso primero empezamos a transitar lo profesional ¿sí? trabajando con lo que podamos saber de manera autodidacta con experiencias como jugador con algún curso y una vez trabajando por ahí nos empezamos a capacitar de manera más formal creo que debería ser al revés uno cuando va al médico ¿sí? normalmente va cuando el médico ya está formado ¿sí? si si vos te vas a operar de la vista lo más probable es que vayas con alguien que se especializó en lo mismo y no vas a ir con alguien que tiene ganas de ser especialista bueno sacando las grandes diferencias creo que un poco el camino de AFA tiene que ser ese el de formar y el de guiar y el de proponer contextos y los clubes acompañar y las provincias acompañar creo que es un trabajo mancomunado por todos creo que las jugadoras se tienen que organizar yo voy a hablar si bien trabajo masculino voy a hablar más de femenino que es lo que nos compete hoy las jugadoras deberían organizarse ¿sí? los actores como entrenadores preparadores físicos también debería tener alguna asociación que los nuclee y la parte dirigencial también y creo que se debería trabajar de manera acumulada para que el deporte siga creciendo no sé si termine de responder la pregunta y si alguien más quiere sumar algo si nadie más quiere hablar yo aprovecho para para dar mi punto de vista también me parece que bueno además de coincidir con esto que propone Hernán con respecto a la organización y a poder cooperar unos con otros unas con otras me parece que también está bueno tener en claro nosotras por lo menos como psicólogas usamos nuestras propias formaciones elegidas por nosotras y y recorridas por nosotras por suerte somos dos y eso aporta muchísimo hacer equipo somos dos y en equipo con el resto del cuerpo técnico y de las jugadoras somos muchos más eso siempre suma me parece que la comunicación hacia adentro es elemental más allá de contar o no contar con lineamientos propios del club al que se representa hay algo que está a la vista y es que en actividades amateur o que por lo menos están en proceso muy gradual de ir creciendo se requiere un nivel de entrega y de sacrificio muy grande un nivel de compromiso que solo con la motivación intrínseca o interna que mencionaba Tevi me parece en su exposición se puede sostener y lograr algo a largo plazo que más allá de lo que se pueda demandar de las instituciones que hay que hacerlo de manera organizada y constructiva creo que lo más importante es tener determinación y decidirse a entregarse mucho al trabajo en el que uno se embarca ¿no? eso eso es todo y yo yo querría agregar algo chiquito en torno a lo que preguntaba sobre la currícula y hasta qué punto hacemos algo que creamos nosotras creo que sea algo que al menos en mi espacio guiamos y trato de promover esto hacia el cuerpo técnico y el resto de las jugadoras es que es fundamental estar atento a las necesidades a lo que está pidiendo el momento y eso necesariamente nos obliga a ser flexibles y si bien yo siempre voy como con mi currícula interna de que quiero trabajar si el momento está pidiendo otra cosa yo tengo que poder estar presente atenta y entendiendo que lo que en el momento hay por ahí pide otra cosa y eso es un entrenamiento más complejo pero que me parece que también hace a esta idea de hacer un traje a medida para lo que se necesita y no tanto de bajar algo como estandarizado ¿no? y eso creo que también es algo que compartimos un poco todos bueno profe fantástico no sé si hay algo más Rodri que quiera aportar no, no la respuesta me parece muy positiva por lo que escuché durante toda la charla que primero nacieron jugando otro tipo de torneos y no de AFA por no estar preparados y bueno y me parecía que bueno si uno se lanza a esa preparación que te brinda AFA estaría bueno también tener no solamente pensarlo como una entidad superior sino como una entidad que te pueda brindar esas herramientas de conocimientos de capacitaciones para poder trabajar y bajarlos a los chicos a las diferentes categorías a las psicas y demás así que era por ese lado bueno la verdad que se pasaron la verdad que increíble fantástico un ejemplo de cómo tiene que funcionar un cuerpo técnico yo creo que quedó plasmado desde mi humilde opinión cada una de la función y es la primera vez que tenemos todo un cuerpo técnico completo en una capacitación la verdad que estuvo muy bueno me encantó en el cual participaron muchas chicas la verdad que no me quiero olvidar de ninguno de los chicos que estuvo hoy acompañándonos ayudando a ver Nahuel Sofi Mariana Ayelen Fede Mariano Esteban y Pitu la verdad que increíble y bueno a ver para un segundo que quiero compartirte se me acaba de salir no sé si querés decir unas palabras para para cerrar Hernán si no yo te quiero compartir acá un certificado que la jefa del programa de deportes les quiere nos mandó a hacerles llegar a ustedes bueno dale como te dije cuando nos conectamos antes de comenzar era nuestra forma de ver y entender era la actividad en la cual después de tiempo y de recorrido creo que este año logramos hacer una mirada integral holística de las jugadoras la cuarentena nos puso un escollo a superar y nada creo que lo estamos haciendo bastante bien dentro de nuestras posibilidades y nada agradecer como para no ser tan redundante agradecerles a ustedes por el espacio y compartir esta experiencia y nuestro recorrido estamos entera a disposición de hecho si llegan a tener ganas de ver las filminas las diapositivas los videos o incluso de profundizar tratamos sé que costó un poco por ahí ser conciso pero bueno estamos a disposición nos pasan el teléfono el mail lo que ustedes quieran y podemos charlar nuevamente en un espacio si quieren un poco más informal y ojalá nada ojalá nos volvamos a cruzar cuando cuando todo esto se termine gracias a ustedes gracias a la gente que se conectó gracias a nuestro cuerpo técnico a nuestras jugadoras que alguna vi que que se metió ahí a chusmear así que nada gracias bueno ahí en nombre del gobierno de la provincia de San Luis la jefa del programa de deporte Cintia Ramírez quiere hacerles llegar este humilde certificado el gobierno de la provincia de San Luis a través del programa de deporte agradece el cuerpo técnico de futsal del club atlético platense la verdad muchísimas gracias a Nán muy muy predispuesto desde el primer día en que nos contactamos súper profesional la verdad que lo quiero destacar así que en nombre de Cintia Ramírez te agradecemos muchísimo y ojalá que sea hasta la próxima que haya una una nueva posibilidad de capacitación porque la verdad que fue fantástica a mí personalmente me encantó muchísimas gracias a cada uno de los miembros del cuerpo técnico y a vos también y al club por supuesto gracias por el trato Gabriel estamos en contacto hablamos después bueno muchas gracias chau gente hasta luego gracias hasta acá llegamos amigos nos vemos en la próxima capacitación no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales esperamos que todos tengan un buen día nos vemos hasta la próxima chau chau adiós chau